Sé que tu padre vive en... Takatá Sé que Diego, mi hermano Alcude al colegio, tal Ojalá te mueras Zorra infeliz, asquerosa, sinvergüenza Subnormal, cerda, enana de los cojones Ojalá te violen y te maten Sabe mucha información sobre mí Y sobre mi familia Joder, que no puedo No puedo, tío Hoy solo tengo ganas de matar, de asesinar, de estrangular Estoy lleno de rabia, de furia A continuación me mandó una foto Con, bueno, su mano y un cuchillo Muchas veces me indís Sobre todo por aquí, por YouTube Que me veis desanimada No sabéis una idea De cosas que nos pueden pasar detrás de cámara Que cosas que no contamos Hola chicos No sé muy bien cómo empezar este vídeo, la verdad Ojo, es que no me lo puedo creer Que están haciendo obras ahí Y haciendo obras aquí He decidido hacer este vídeo Para concienciar a la gente Del cuidado que hay que tener en las redes sociales Y también porque creo que contando lo que os voy a contar Me va a hacer más fuerte Digamos Creo que me va a venir bien contarlo Así que allá voy Llevo recibiendo acoso Desde hace ya casi dos años Por parte de una persona en concreto Hasta día de hoy Todavía sigo Recibiendo acoso Por parte de esta persona Antes de nada quiero decir Que esta persona está denunciada ¿Vale? Por eso también Estoy más tranquila Ahora mismo Porque siento que Pues bueno Si algún día pasa algo Por lo menos la policía Ya está al tanto de todo Lo que ha pasado hasta ahora Sé que este chico Del que os estoy hablando Va a ver este vídeo Y de hecho Quiero que lo vea Y es que me quiero dar voz A mí misma Porque estoy harta Estoy harta de tener que aguantar Todo lo que he aguantado hasta ahora Y es que al quedarme callada Siento como que soy débil Como que tengo miedo a esa persona Y no quiero tenerle miedo a esa persona No quiero sentirme así Así que voy a contar Lo que ha estado pasando Y quiero que lo vea No os voy a mentir Me es bastante difícil Grabar este vídeo Porque es algo Que le he contado A muy 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 poquita gente Tengo fotos Tengo vídeos de esta persona Nombre y apellidos Pero sin dar muchos datos Sí que os voy a contar Todo lo que ha pasado ¿Vale? A lo mejor me dejo alguna cosilla Pero vamos Lo más importante Es lo voy a contar Porque es que ya son casi dos años Y han pasado muchas cosas Bien, pues Este chico me empezó a seguir en YouTube Me mandó un correo A ver Bueno, tengo aquí la chuletilla ¿Vale? Si veis que miro para acá Es porque la tengo aquí Me envió por primera vez Un correo El 2 de abril De 2018 Me decía pues que Me había empezado a seguir Que le gustaban mucho mis vídeos Y el del canal familiar Que éramos estupendos Bueno, hasta ahí todo bien Como cualquier otro suscriptor El 19 de agosto De 2018 Me envió otro correo Diciéndome que Yo le había bloqueado en YouTube Y que no entendía el porqué Yo lo miré Y efectivamente Le había bloqueado Pero yo no me acordaba por qué Entonces pues le dije Que sí Que le había bloqueado Pero Que si había utilizado algún insulto O algo Y me dijo que sí Que efectivamente Había insultado a alguien Que a mí no me había insultado Pero que había insultado a otra persona En uno de mis vídeos Porque, pues no sé Porque esa persona Puso un comentario malo sobre mí Y entonces Pues le contestó Se enredaron No sé qué Bueno Que se estaban insultando E incluso Deseándole la muerte Uno a otro Bueno Entonces me dijo Que por favor Que lo sentía muchísimo Que no lo iba a volver a hacer Que no sé qué Le desbloqueé Y le dije Vale, pero Que no vuelva a pasar Por favor Tal El 18 de septiembre Me preguntó Si iba a ir gente adulta A una quedada Que íbamos a hacer Pues no me acuerdo cuál era Me preguntó Que cómo eran mis quedadas Porque él quería venir Pero que era muy mayor Porque tiene Veintitantos años Yo tampoco Es que haya hecho muchísimas Pero bueno Algunas he hecho Y además siempre Con seguridad Cosa muy importante Por favor A youtubers Que hagáis quedadas Siempre con seguridad Porque nunca se sabe Lo que puede pasar No solo hacia vosotros Sino hacia personas Que vayan a la quedada Aparte de esto Tampoco me escribía mucho más Era simplemente Pues un suscriptor más Que de vez en cuando Pues me mandaba correos Como muchos otros Que me han mandado correos O mensajes por Instagram Y ya está Pero claro La cosa se empieza a torcer Ya cuando justo yo Cumplo los 18 años Qué casualidad además El 16 de enero De 2019 El año pasado Me mandó un mensaje Felicitándome Unos días después De mi cumpleaños Que es el día 10 de enero Yo cumplía 18 Como os he dicho Y me dijo Pues que disfrutase mucho Que me admiraba un montón Que era lo mejor youtuber Tal Yo le contesté simplemente Gracias Jaja Y un corazón Le puse simplemente eso Vale pues Él me contestó No me voy a cortar Vale Lo voy a leer tal cual Todo lo que me ha dicho Porque Tenéis que saberlo ¿De qué coño te ríes? Puede que el título Sea un poco cursi Porque el título Era Felices 18 Reina de Youtube Y unos emoticonos Puede que el título Sea un poco cursi Pero no era una burla Solo quería hacerte un halago Tampoco es para que te rías De mi cabrona Claro Yo aquí ya Digo Y a este pavo ¿Qué le pasa? Yo puse jaja Pues por poner jaja No sé En plan No quiere decir Que me esté riendo de ti ¿Sabes? Ahí ya me empecé A mosquear un poco Porque no me pareció Nada normal Su reacción No le contesté Pero claro Él me empezó a enviar Correos Y correos Y correos Y perdón Y perdón Y perdón Y no sé qué Y no sé cuántos Así todos los días De verdad Hasta que Pues yo ya Digo No sé Pues para que se calle Le voy a decir Que vale Que ya está Pues no sé Así que el 9 de febrero Ya habían pasado bastantes días Y el tío es que no se callaba Le dije Pues que no se preocupase Que no estaba enfadada Y él me contestó Que gracias Que era una santa Que no sé qué Desde luego Hijo Santa No he sido He sido imbécil Y tonta Por haber aguantado Todo lo que he tenido que aguantar De verdad Porque es que tendría que haber cortado En ese momento Bueno Antes incluso Porque ya Eso de que Le tenga que estar bloqueando Y desbloqueando Y no sé qué Ya es raro Pero Pues no lo hice Porque No sé Yo como iba a saber Todo lo que iba a venir después O sea El 12 de marzo Me envió otro correo Diciendo Que qué culpa tenía él De que hubiese haters así Que él solo se estaba defendiendo Y que por eso seguro Que le estaba ignorando No sé qué Y yo diciendo Pero, pero, pero Este ahora con las que me salen En plan ¿Qué dices? Le dije que no entendía nada De lo que me estaba hablando O sea es que no tenía ni idea Y entonces pues Me fui a mi último vídeo de YouTube Digo Verás tú Que ha vuelto a pasar Lo que la otra vez De que insultó a alguien Efectivamente Otra vez volvió a pasar lo mismo Pues que uno me dijo No sé qué Ya no me acuerdo Le contesté lo siguiente He buscado el comentario Mejor dicho Los comentarios Y acabo de leerlo Voy a tener que eliminar Los comentarios que habéis dejado Tanto los tuyos Como los del otro chico Vale que me quieras defender Pero debes entender Que no me gusta luego leer Tantos insultos Aunque no sean hacia mí Prefiero tener que borrar Solo un comentario A borrar 30 Porque es que literal Se quedaron como 30 comentarios De insultos Tanto de uno Como de otro Además de que no es la primera vez Que ha pasado algo así Si ves algún comentario así Prefiero que o bien lo dejes pasar O que me lo comuniques Espero que no lo vuelvas a repetir Porque a todo el mundo Que hace este tipo de cosas Le bloqueo Y no sería justo Hacerlo con unos sí Y con otros no Un saludo Julia A ver Muchacha Julia del pasado ¿Por qué pierdes tu tiempo En este tipo? Es que de verdad No sé cuánto tarda En escribir eso Pero es que ni dos segundos Se merece este tipo De verdad Yo como siempre Súper educada Y dando demasiadas Segundas oportunidades Ese mismo día Me mandó cuatro correos Al día siguiente Trece de marzo Otro El diecisiete Otro Al siguiente Tres más Me empecé a escribir Un montón de correos Un montón de mensajes En Instagram Pero yo desde ese momento Decidí que ya Pasase lo que pasase No le iba a contestar más Ya la hora Porque es que ya había entrado Como en un bucle En el que él hacía algo mal Me pedía perdón Y yo lo dejaba pasar De repente me mandaba Luego mensajes con insultos Luego me pedía perdón Luego decía Que le encantaban mis vídeos Así en un bucle continuo Un bucle como de Odio Perdón Amor Odio Perdón Amor O sea así todo el rato El veinticinco de abril Todo esto del año pasado ¿Vale? Me mandó un correo Y me dijo Mi dirección completa ¿Vale? Calle Y número de portal El piso no me lo dijo Pero daba igual Porque es que era un edificio De seis casas Literal Seis casas Se debió enterar Estoy segura Por una chica Que mientras yo Y mi madre Hacíamos un directo Por Youtube Puso un comentario Con esos datos Es que tardé Dos segundos En borrarlo Pero es que en esos dos segundos El tío haría captura O yo que sé Y se lo archivó Supongo que ahora Podréis entender un poco más Por qué nunca hago directos Por qué nunca hago quedadas Obviamente ahora Por el tema del coronavirus Pero Porque siempre Estoy como que Digo Pues es que no sé Si algún día haré quedadas No sé qué Porque me da mucho Mal rollo esto La verdad O sea No sé quién se puede presentar A una quedada mía Y bueno Pues después de esto Pues Poneos en situación Imaginaos a una persona Que además No está No parece que esté muy bien De la cabeza Por cómo actúa Sepa Dónde vives O sea Es que es muy fuerte Que a ver Esta persona Es de Galicia No es de Madrid Pero vamos Que es que tarda Yo que sé Cinco horas Luis La expareja De mi madre No es nada Nada miedoso Le dio muy mal rollo Todo este tema Mi madre y yo Estamos como que A ver A Luis le da mal rollo Es porque es algo Muy serio ¿Sabes? Total Que nos empezamos A rayar un montón Con este tema Y decidimos mudarnos De casa No era el único motivo ¿Vale? En esa casa No estábamos muy a gusto Con lo cual Pues bueno Aprovechamos Pero fue Una de las Mayores razones Obviamente Por las que Decidimos mudarnos En abril Empezó a mandar También mensajes A mi madre ¿Vale? Lo mismo Que perdón Que yo le perdonase Que no sé qué Incluso nos mandó Vídeos de él Arrodillado Y pidiéndonos Perdón Que por favor Que perdón Yo me fui guardando Algunos Porque No sé Por si acaso Siempre Siempre que Os pase algo así Debéis archivarlo todo Por si acaso Alguna vez Pues tenéis que denunciar Y enseñárselo a la policía Y menos mal Que lo hice Así que me fui archivando Algunos vídeos Fui haciendo capturas A un montón de correos suyos Bueno Todavía están ahí los correos Que creo que En total son Como 400 correos O algo así Me enviaba Todas las semanas Correos Incluso Hubo un momento En que diarios Varios diarios Me enviaba Siete correos Además con tochos Así Diarios Yo algunos los leía Otros no Los que los leía Era pues por prudencia Y cuando no Porque me quería olvidar De este tema Digo a ver Pues ya se cansará No sé Siempre hemos estado al tanto Y siempre con la cosa De bueno Ya se cansará Ya parará Digo yo Pues no hija No ha parado Porque Ha pasado ya Un año y medio Casi dos años Y no ha parado todavía O sea es que es Increíble Me enviaba correos Desde otras cuentas Por si le había bloqueado Que en un momento dado Lo hice Pero bueno Creo que hasta septiembre O así Pues aguante Y por eso hay Seguro Muchísimos correos Que no he leído suyos Pero vamos Que los que he leído Es que es súper fuerte Y vais a flipar Me escribió hasta correos Su supuesta hermana Yo seguí sin contestar Porque digo Si estás tú Que me voy a creer Que es tu hermana Sabes Ah bueno Y también se hizo pasar Por su madre Cabe la posibilidad De que fuese realmente Su madre Y fuese realmente Su hermana Sí A lo mejor Un 1% Pero yo no me lo creo Y todo el rato Que por favor Que le perdonase Que le perdonase Que le perdonase Y erre Que erre Y erre Que erre A todo esto Desde marzo 25 de marzo Creo Me insultó En mi canal Y en el canal De mi madre Y en el familiar Y le bloqueamos En todos los canales Así que estuvo Muchos meses bloqueado Mi madre Llegó ya A un punto ¿Vale? En el que se cabreó Y ya estaba hasta las narices Yo también Pero bueno Yo estaba como muy ahí Diciéndome a mí misma No Julia No vas a escribirle Porque mira lo que ha pasado O sea No Cero palabras Entonces pues bueno Una vez escribió a mi madre Y le mandó un correo Al correo de mi madre Os lo pido con toda la educación Y buenas formas posibles Puede parecer una tontería Pero yo disfrutaba mucho Dejando comentarios chulos Los típicos que os gusta leer Desbloqueadme cuando tengáis Un minuto libre Y disculpad si fui Muy pesado E impertinente Pesado ha sido como Vamos Como no he conocido a nadie No soy perfecto Pero os aseguro Que voy a ser muy respetuoso Vosotros Aparte de ser alegres Y educados Sois muy buenas personas Hacedme ese pequeño favor Os lo suplico Encarecidamente Preciosa familia Solo pido otra oportunidad La última Vamos a ver Yo doy una oportunidad Puedo dar dos Y tres Como vi O cuatro Porque fui un poco tontita Pero no más De verdad O sea Es que una Esta persona ya No O sea Es que no me creo en nada ¿Cómo que vas a cambiar Si ya has dicho eso Y no lo has hecho? ¿Sabes? O sea Mi madre le contestó Porque ya os digo Que estaba ya hasta las narices Mira Bueno Su nombre Mira Fulanito Me tienes hasta las narices Ni tengo tiempo Ni ganas de estar todo el día Leyendo tus correos Vale ya Eso es mi madre Y él contestó Es que me río Porque es que es Tan patético Pero ¿Qué hostias dices? ¿Serás sinvergüenza? ¿Maleducada? ¿Cuánto hace que no te escribo Vija mentirosa? A ella no le mando muchos correos ¿Vale? Pero a mí Ya os digo Diarios Además es que obviamente Lo que me envía a mí Es como si se lo envía a ella O sea Te quiero decir Obviamente Mi madre estaba al tanto De todo lo que esta persona Me estaba mandando Mira la empatía que tienes tú Vieja hipócrita Ya se ve la educación que tienes No te preocupes Que yo tampoco tengo ganas De seguir viendo Basura en YouTube Y siguiendo a Gentuza Me alegro de que hayas sacado El cobre del que realmente Estás hecha Vieja hipó No me sale Vieja hipócrita Falsa Bueno En fin Mi madre le contestó otra vez Saca tu mal humor Porque no me afecta Lo que dices A mí no me escribes mucho Pero escribes a Julia Y de verdad Que ya estamos cansadas Él volvió a contestar Pues con más de lo mismo Con insultos Pero bueno Mi madre ya Dejó de hablarle Eso fue el 19 de julio ¿Vale? Del año pasado Os voy a leer un correo ¿Vale? Para que sepáis O bueno Creo que era No Este era un mensaje De Instagram Para que sepáis El tipo de insultos Que yo recibía Ojalá te mueras Zorra infeliz Asquerosa Sinvergüenza Hija de Satanás A mí no me humilla nadie Y menos una enana De mierda como tú Rata maloliente Alimaña Despojo humano Asco de persona repugnante Desde luego hijo Te quedaste bien a gusto Porque madre mía Siguió mandándome Un montón de correos Un montón de mensajes Que perdón Que perdón Que bla 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 Lo de mi madre Fue en julio Pues bueno Siguió Julio Agosto Agosto Septiembre Yo en esa época Sí que estuve como Dos meses O tres Que no le leí nada No entraba Ni le leía Ni nada ¿Vale? Pero bueno Una vez Una vez Me dio por leerle El 4 de diciembre Y vi que me había Y vi que me había enviado Una foto De unas pastillas Y este pavo Que hace Y me dijo Que se las iba a tomar Para suicidarse Yo pues Lo que hice fue Bloquearle Te quiero decir Primero que no me lo creí Digo bueno Este está O sea Con tal de llamar la atención Hace lo que sea Y dice lo que sea Y entonces Pues le bloqueé Porque ya no quería saber Nada más de él Y me escribió Un correo Te dije que lo de matarme Era una Ah vale Sí Justo antes de que yo Le bloquease Me envió Pues un mensaje Diciendo que era Broma Que no sé qué Que era para llamar la atención Como yo Había supuesto Te dije que lo de matarme Era una broma Vas y me bloqueas ¿Y qué creías estúpida? ¿Que me iba a matar de verdad? Eso quisieras tú Guarrasquerosas Si no sabes distinguir una broma Es que eres más retrasada Que tu hermano Pues no me afecta Que me hayas bloqueado Tú y tu vieja No tenéis sentido del humor Antipáticas Brujas No te preocupes Que no me vuelvo a meter En tu canal de porquería Subnormal Cerda Enana de los cojones Excremento de burra vieja En fin Ojalá te violen Y te maten De verdad Que es que me Me dan impotencia Este tema A los días otra vez Con la misma historia Que perdón Que no sé qué Yo por supuesto Le bloqueaba Pero otra vez Volvía a crearse Otra cuenta nueva Ya llegó un punto En que dije Mira le voy a bloquear Hasta que ese arte O sea Digo yo Yo tardo cero coma En bloquearle Y él Hasta que se crea una cuenta Le bloqueaba Se volvía a crear otra Le bloqueaba enseguida Aunque Ni Vamos Aunque fuese solo de Perdón perdón Le bloqueaba Otra vez se creaba otra cuenta Le bloqueaba Se creaba otra cuenta Le bloqueaba Se creaba Así todo el rato Me dejé de bloquearle Por puro aburrimiento Ya Empezó también A escribir Amigas mías Diciendo que Por favor Que me dijesen Que le desbloquease Que le perdonase Que no sé qué A varias amigas mías Correos Algunas le bloquearon Y otra vez Se volvía a crear una cuenta Y les volví a hablar Ya no solo me afectaba a mí Le afectaba a mi familia Le afectaba a mis amistades No lo pasé bien Vale Obviamente Con este tema Porque que te insulten Y que ya estés hasta los narices Y no te libres de esa persona Pues obviamente lo pasas mal Pero ya me empecé a preocupar De verdad El 12 de mayo de este año Cuando me escribió El siguiente mensaje de Instagram Eso de que no te conozco Y que solo te sigo en Instagram Es mentira Yo no soy ninguna idiota Sé mucho porque expones tu vida públicamente Sé que tu padre vive en Tacatá Porque viajo mucho Y conozco el sitio Sé que Diego Mi hermano Que tiene síndrome de Down Vale Como muchos sabréis Supongo Alcude al colegio Tal Sé que tus abuelos Son del pueblo Tal Y sé que pareces muy educadita Pero que eres una degenerada Vete a comer la teta De tus queridos sanitarios Y no se te olvide aplaudirles Esta tarde payasa Lo de degenerada Lo dijo porque yo a veces Pues le doy like a chicas A las que sigo Que salen en bikini Le doy un like Vamos a un me gusta en Instagram Se empezó a pensar Que me gustaban las chicas Que ya me he encontrado Las que tiene que ver Y me dijo pues que eso Que me lo tenía que mirar Porque no era normal Que tenía que ir al psicólogo Si es que me gustaban las chicas Porque tal y porque cual O sea para que veáis Como está este hombrecito de la cabeza El 10 de junio Quedé con un amigo Subí una foto juntos Normal Y me respondió A esa story Vete a la mierda Si quieres matarme de una vez Sube otro story Besándote con él Estoy muriendo Julia Es que resulta Que está enamorado de mí A principios de este año Creo me dijo Pues que estaba enamorado de mí Que iba a ir Bueno a donde vive mi padre Para pedirle permiso Para casarse conmigo O sea En fin Le escribió a mi amigo Porque dio por hecho Que era mi novio Yo que sé Diciéndole que iba a venir A Madrid Que le iba a buscar Y que le iba a matar O sea mi amigo se quedó El 12 de junio Dos días después Fui al cumpleaños De una amiga mía Y me mandó Otro mensaje Porque resulta Que subí un story Que salían algunos De los de la fiesta Y como salían chicos Me contestó Lo siguiente Casi agradezco Que hoy no haya subido vídeo Porque bueno Justo ese día No subí vídeo Estoy de tan mala leche Que no tengo ganas Ni de ver un vídeo De mi princesa Hoy solo tengo ganas De matar De... Es que me cuesta decirlo Hoy solo tengo ganas De matar De asesinar De estrangular Estoy lleno de rabia De furia Llevo ira en las venas No soy ningún criminal Pero solo imaginarme Que un asqueroso Esos que salen los viernes Por la noche Con los preservativos En el bolsillo Te puede tocar un pelo Es que los ahorco Los deshuello Hoy tengo un día horrible Julia Hoy más que nunca El odio y la violencia Están dentro de mí No soporto ver a esos chicos Con pinta de idiotas Cerca de ti Pero que se atrevan A tocarte un solo pelo Que los reviento desgraciados A continuación Me mandó una foto Con... Bueno Su mano Y un cuchillo ¿Vale? Sujetando un cuchillo Y me dijo Aquí mi amigo Va a perder filo Si no se lava con sangre Como alguno de esos acosadores Infelices Se atreva a tocarte Un solo pelo Monta una carnicería Con sus hígados Ahora estarás pensando Que estoy loco Si loco de amor por ti Pues hijo sí La verdad que estás como una cabra O sea Que no se te acerque nadie Cabrones Como me entere yo De que alguien Te falta el respeto Se las van a ver conmigo Le bloqueé Y me mandó Un correo Esa noche Estás loca Y yo también Mira que tengo mal gusto Bruja Fea Asquerosa Garrapata Chupapollas Como se nota Que andas desesperada Golfa Fea Vete al endocrino A ver si creces un poco más Enana Fea Y asquerosa Y al día siguiente Le mandó a mi amiga A la del cumpleaños Una foto De un ataúd A los días Por fin Le denuncié Gracias a ayuda De gente de mi alrededor Tomé la decisión ¿Por qué no le había denunciado antes? Pues bueno Mi madre Luis y yo Estuvimos en contacto Con algunos abogados Para pedirles Opinión A ver Qué es lo que podíamos hacer Cómo podíamos actuar Al respecto Y bueno Lo primero que nos dijeron Es que Le ignorásemos Y bueno Pues supongo que estuvimos Esperando A ver si se cansaba A ver si se cansaba Pero Es que no se No se ha cansado Y no se cansa Me sigue escribiendo Todos los días Mensajes No he debido de aguantar tanto La verdad Pero bueno Supongo que no me veía preparada Para tomar Esa decisión De denunciarle Ya por fin lo he hecho Creo que es Lo mejor que he podido hacer Y ahora Pues nada Esperaré a ver Cómo se va desarrollando Esta historia Porque de verdad Que me parece de película O sea Es que A día de hoy No me puedo creer Que haya tenido que vivir Esta situación Y que Este viviendo todo esto Y que tenga que estar contando esto Nunca pensé Que tendría que hacer este vídeo Pero Creo que es necesario Para mí Lo que sí que tengo claro Es que a la mínima Que vuelva a hacer algo Le voy a denunciar Para la gente Que no me conoce Yo siempre he tenido Mucho cuidado Con todo lo que he sacado Nunca he grabado Ni subido Nada Respecto al colegio De mi hermano Ni siquiera cerca De su colegio O sea No sé cómo ha conseguido Esta información Pero bueno Supongo que a partir De un dato Como es Pues Mi dirección Habrá ido Pues investigando Una cosa Le habrá llevado a otra Y pues Por eso sabe tantas cosas De hecho es que Yo nunca he dado Mis apellidos Mi nombre es Julia Pero yo no me he apellido Valenzana ¿Vale? Quiero que Tengáis mucho cuidado Que no hace falta Ser un personaje público Para que te pueda pasar esto Tampoco quiero Que tengáis miedo Pero bueno Sí que tengáis cuidado Basta simplemente Pues con tener Una cuenta pública Y que alguien Se obsesione contigo Ay tío Al final voy a llorar Es que han sido Muchos meses De verdad No sé Qué es lo que va a pasar Pero bueno Espero que no pase nada Pero Sabe mucha información Sobre mí Y sobre mi familia Joder Que no puedo No puedo tío Que yo de verdad A la mínima que haga algo Un mensaje De odio O lo que sea Voy a tomar las medidas ¿Vale? Ya está denunciado Si no lo habéis escuchado Que lo he dicho antes Del vídeo Que tengáis mucho cuidado Con lo que subís No sé Si queréis compartir el vídeo O lo que sea Os lo agradeceré Y todo el apoyo Que me deis En comentarios De verdad Lo voy a agradecer Un montón Porque es un tema Muy delicado para mí Me ha costado mucho Hacer este vídeo Y bueno Todo esto que me ha pasado Me ha afectado Personalmente Me está haciendo Desconfiar Mucho de la gente Por una parte Está bien Porque Hay que tener cuidado Además En este mundillo Que la gente Se aprovecha mucho de ti Me está haciendo Desconfiar mucho De ciertas personas De ciertas personas Además de mi pasado Gente Simplemente Compañeros del colegio Porque Pues eso Al final Es una de las cosas Que él también sabe A qué colegio iba Lo ha sabido Cuando yo ya Me he ido del colegio Pero bueno Cuando lo cuento Y lloro Pues Es cuando realmente Me doy cuenta De que me está afectando Más de lo que Yo pensaba Muchas veces me indice Sobre todo por aquí Por YouTube Que me veis desanimada No sabéis una idea De cosas Que nos pueden pasar Detrás de cámara Que Cosas que no contamos Ya me he desahogado Que sea lo que tenga que ser Y si Pasa algo Pues ya tomaré Los medidas Que tengo que tomar Que me despido De vosotros Que espero Que el próximo vídeo Este más contenta Y seguro que sí Gracias de antemano A todos los que me deis apoyo Con este vídeo Que os quiero Que me he desahogado Que me he desahogado